Hola nuevamente mis amores, hoy estamos por aquí trayéndoles la reseña prometida de la Lovely Girl BB Cream. Esta también es de la marca Skin79, como ustedes la conocen mejor. Viene el producto en esta cajita, bastante femenina, diría yo, rosadita así. Y bueno, aquí están incluso las direcciones o instrucciones de uso. Suaviza y provee de hidratación a las pieles más secas, o sea, más bruscas. Dice aquí que es un complejo de hierbas y extracto de chlorela, que bueno, que también hace que las pieles jóvenes, pues, este, se mantengan niveladas e igualmente hidratadas. Esto dice aquí que está dirigida más a pieles jóvenes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta crema no es grasa. Y ayuda mucho, por ejemplo, si tienes un brote de granitos o si sufres de acné, a cubrir esas rojeces, a nivelar la piel, de manera que las irritaciones que pueda tener sean cubiertas. Entonces, yo les voy a, hoy, a compartir, voy a compartir mis impresiones sobre este producto, que por cierto, lo tengo hoy, lo llevo hoy aplicado. El otro día me estuvieron diciendo un par de suscriptoras muy amables y muy queridas, les mando un beso a Sil, de las cosas, no de las cosas de Sil, no de los secretos de Sil, y a Sofía del canal A Mi Estilo, que me estuvieron diciendo, ¡Ay, pero qué brillante se te ve la piel, se te ve el radiante! Bueno, quizás es porque llevaba ese producto y, bueno, la piel sí que se ve, se ve radiante. A mi entender, yo la veo diferente una vez aplicada esta ilícrona. Este producto trae 50 gramos. Es un producto que yo diría rinde, rinde mucho, porque te aplicas cada vez muy poca cantidad. No vas a necesitar mucha. Les voy a mostrar inmediatamente, porque casi siempre es el punto que dejo para el final, o se me olvida. Y esta es la textura del producto. Es un poco más fluida, diría yo, que las otras. Y tiene un subtono menos grisáceo. Yo diría que es más rosadito que las anteriores que he probado. Las anteriores, les puedo decir, tengo reseñas también en el canal de la Hot Pink y de la VIP Gold, las cuales utilizo todavía, por ejemplo, la VIP, porque la Hot Pink ya se me terminó. Pero, miren, una vez tú difuminas este producto, pues ya difuminado, te das cuenta de que no se ve artificial, se ve muy natural. Es una nueva para mí, o sea, yo nunca la había probado, no había tenido la oportunidad de conocerla. Y, bueno, mirando en internet, la encontré y dije, bueno, tengo que probarla. Yo no solamente la recomendaría para pieles jóvenes, sino también para pieles ya de mediana edad, pieles un poquito maduras, porque te ofreces hidratación suficiente. No te vas a sentir la piel reseca, ni, digamos, abandonada, sino que te la vas a sentir muy, muy bien respaldada, quiero decir, por el producto. Te vas a sentir el producto aplicado también por muchas horas, sobre todo si lo asientas con unos polvos translúcidos. Después de aplicarte la BB Cream, tú puedes también cubrir tus ojeras con tu corrector habitual y ya luego, entonces, te aplicas los polvos, estos fijadores, para que el producto perdure aplicado. Te sientas el producto ya fijo, ¿no?, en el rostro. Yo les puedo decir, estoy contenta, aunque no podría decir que esta BB Cream tiene una cobertura máxima. Es una cobertura, digamos, media. A mí lo que sí me gusta es que te deja la piel muy natural y fresca. O sea, vas a sentirte un look fresco. Quizás yo no me veo hoy tan fresca porque tengo unos bronceadores aplicados, ¿no?, como aquí en el contorno. Y también tengo colorete, un labial ya visible. Pero si sales a la calle aún más natural, o sea, sin tantos tonos fuertes, te vas a ver súper bien porque te va a dar una apariencia de piel de porcelana a lo que me encanta. Bueno, el otro día les voy a contar una anécdota porque me gustó muchísimo. Conocí a un nuevo grupo de amigas. Entre ellas estaba una chilena, mexicana, dos españolas que viven aquí en Alemania. Y por medio de unas conocidas, pues, me las presentaron a todas. Y les diré que una de ellas me preguntó, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Y yo, sí, tengo una hija. ¿Qué edad tiene tu hija? Bueno, tiene 13, casi 13. No, no puede ser. Yo pensaba que tenías, ¿cuántos años tienes? Digo, 36. Y yo, no, no puede ser. Yo te ponía 23. Y dije, 23, pero ya aquí se pararon las aguas. Y llevaba esta BB Cream puesta. Realmente no quiero hacer una venta de esta BB Cream. A mí Skin79 ni ninguna otra firma de cosmética me paga un centavo por hacer estas reseñas ni compartir mis impresiones sobre las mismas, ¿no? Sobre los mismos productos, quiero decir. Simplemente yo les hablo con la verdad en la mano o con la verdad, digamos, en el corazón. Y yo, si me siento feliz con un producto, júrenlo que voy a estar aquí aplaudiéndolo, que voy a estar aquí haciéndole mucho bombo y, bueno, de todo, porque me siento feliz y me gusta compartir, como siempre digo, las cosas que a mí me resultan favorecedoras. Y este producto es uno de ellos. Si te aplicas unos polvos fijadores te va a durar más, pero durante el día tú te das cuenta que vas protegida, vas escudada, ¿no?, por un producto. Sin embargo, es algo muy natural. O sea, que tampoco te vas a sentir que andas con una base de maquillaje. Es bastante ligera, no produce alergias. Yo tengo la piel hiper, hiper sensible, señores. Y esto a raíz de que vine a vivir aquí a Alemania, porque en mi país nunca era así. Yo no tenía piel tan sensible, pero aquí ya se me ha desatado esta hipersensibilidad. Y quiero decirles que esta crema, esta BB Cream, a mí no me produce ningún tipo de alergias, de reacciones alérgicas. Así que a las que tenían la duda, ya lo saben. Bien, ¿dónde la compré y a qué precio? Bueno, el precio de esta BB Cream ronda los 19 euros. Si la compras, claro, está a un distribuidor que las venda originales, porque también hay muchas falseadas, muchas copias. Entonces, mucho ojo, porque pueden ser otras BB Creams, o sea, con el mismo empaque, el mismo packaging, y tú dices, esta es, y realmente no es así. Entonces, mucho ojo. Yo la compré a un distribuidor aquí en Alemania, que se llama Schreibauf, y les voy a poner el nombre por si acaso les interesa. Yo creo que él envía a toda Europa, o a todo el mundo. No estoy segura, pero es un vendedor muy serio, al cual le he comprado también otra, otra BB Cream de Skin 79, en una ocasión anterior. Estoy muy contenta con este vendedor, envía rapidísimo, me llega a los dos días de haber, claro, hecho el pago, y esta viene originalmente de Corea. Aunque, claro, no vamos a decir que el producto cuesta 19 euros. Yo estoy segura que es mucho más barato. Si encuentras un distribuidor serio que la venda más barata, pues te recomiendo que se la compres a ese vendedor y no al mío. Pero a mí, yo me siento muy bien respaldada por esta persona, porque es muy seria, es una persona muy, muy seria. Entonces, nada, es un programa de cuidado de la piel, que dice aquí también, en el tubito, dice que te da un programa funcional de tratamiento a tu piel. No es antiarrugas, pero sí es antirrojeces, es suavizante y le da a la piel irritada esa cobertura. Aunque no es una cobertura máxima, pero sí que te vas a sentir la piel diferente. Me acerco un poquito para que puedan ver cómo se ve mi cara. O sea, yo tengo normalmente manchitas y marquitas, y realmente me siento. Una cosa que quiero mostrarles es cómo se ve la cabeza del frasco. Es así, tú lo controlas aquí, presionando. Y un comentario que quiero hacerles, y que me parece importante informarles este punto, es que no veo que este producto tenga protección solar. O sea, filtro solar, aquí no está indicado, si tiene SPF 25 u otro, me parece que no cuenta con eso. Tengo que hablarles también de las cosas negativas del producto. Y para mí esa es una de ellas, que no tenga filtro solar. Lo que puedes hacer es que antes de aplicártela, para solucionar este dilema, te apliques pues una crema, una crema hidratante con protector solar, y ya ahí pues más o menos va. ¿Qué más me ha faltado decirles? Bueno, mis impresiones generales, la recomiendo, sí que la recomiendo. Con ojos cerrados la recomiendo. Si quieres probar una BB Cream nueva, si estás contenta con la que estás utilizando actualmente, entonces no te cambies simplemente por cambiar. Yo, porque a mí, ustedes saben que me encanta probar, pero realmente no es necesario. Si te sientes bien con tu BB Cream y la pagaste, por ejemplo, 10 euros y te hace la función que debe hacerte, entonces no cambies de BB Cream. Esta sí que la voy a recomendar, claro está. Si no conoces ninguna y tienes la piel grasa o tienes brotes de granos, de acné, pues esta la puedes utilizar y vas a estar súper happy, porque es una BB Cream muy wow. Hace mucho que no decía esto de wow. Bueno, nada, chicas, ya estoy hablando mucho, estoy aquí hablando sola. Bueno, ustedes saben que cuando grabamos un video estamos hablando solas, ¿no? Pero, bueno, eso se compensa porque luego recibimos el cariño de ustedes y los comentarios y las impresiones, preguntas, que me encanta que me pregunten, así que no crean que yo me molesto si me hacen preguntas. No, pueden preguntar todo lo que quieran. Yo, pues, trataré de contestarles a la mayor brevedad. Un abrazo, hasta pronto.